Es tema tuyo, Felipe, que Boric promulgó la ley que tiene que ver por... Seguridad privada. Las estadísticas son muy fuertes. Hay 2.500 empresas de seguridad acreditadas actualmente, con 86.000 guardias acreditadas y 7.000 vigilantes privados acreditados. ¿Son más que carabineros? Sí, pues. Pero, entonces, ¿cuál es el incentivo de ser parte de carabineros? Te salís de carabineros y probablemente como vigilantes... O al revés, porque... La pregunta es al revés. ¿Cuál es la razón por la cual en Chile crece exponencialmente la seguridad privada? Porque el Estado no llega. O paga menos de lo que puede pagar una empresa privada a los integrantes. Uno, y muchas de esas empresas privadas son montadas por ex uniformados que ahí se jubilan temprano, reciben su jubilación porque se jubilan muy temprano, y tienen tiempo de sobra o de edad productiva para generar este tipo de pymes. Y tienen la expertise y además que cada día es relativamente... El ciudadano, digamos, que tiene... Está destinando, si se quiere, recursos justamente para la seguridad privada. Y eso, bueno, se paga, pues. Pero además es una labor más bien de observación, porque no tiene capacidad ni de armamento. No, pues no tiene armamento, exactamente. Es puro sapeo. Pero sí tiene, pero claro, pero cada vez es más sofisticado, si se quiere. Y bueno, y te vuelvo a insistir, acá hay algo que está escondido. Porque está bien que existan las empresas, a mí me encantan las empresas, de hecho, yo tengo una que tengo un amigo, en fin, y yo como que participo un poquito en algunos comerciales, qué sé yo. Pero la pregunta de fondo es otra. ¿Cómo crece la seguridad privada? Es porque la seguridad pública que tú, como contribuyente, estás pagando a través de tus impuestos, no está llegando. Por lo tanto, tienes que destinar otra parte de tu ingreso a contratar esta seguridad privada, que lo que busca además es que sea preventiva. Y como los municipios también, los municipios que tienen las lucas, porque lamentablemente, obviamente que hay un tema súper desigual y que se ha cuestionado mucho, si es que en la Asociación Chilena de Municipalidades se puede un poco prorotear los recursos para ir en las comunas que no lo tienen, y que, por ejemplo, en Vitacura, en Providencia, uno llama, en el caso de Providencia, no sé, el 1414 creo que es, porque llegan al tiro. A mí me pasó hace poco que había un tipo que va a mi edificio como a acosarme, qué sé yo, una cosa rara, y llamé al 1414, que bueno, se demoraron un par de horas en llegar, me preguntaron ya, pero él, la amenaza y todo, pero él es su pololo y yo no. Ah, ya, bueno, vamos después. Pero Carabineros se demoró cinco horas y yo figuraba en un sillón ahí, en el hall del edificio, con el tipo ahí, y yo, teniendo que amenazarlo, tú no te paras, tú te quedas acá hasta que llegue a grabar dinero. Cinco horas. Entonces, por eso también, y los mismos municipios que tienen... ¿Sabes qué te puedo llamar para la próxima? Me he encantado. Oye, tómame con un amigo. Soy materia de dispuesto. Exactamente, tómame con un amigo. Tú estás apuntando, se me llama la atención. Para eso estoy. ¿Sabes cuánto plata mueve este tema de los guardias? 500 millones de dólares anuales. Pero también hay una modificación legal respecto a las multas de incumplimientos de empresas privadas de seguridad, como por ejemplo, para espectáculos musicales, deportivos. Deportivos, sí, porque si tú dices, con todo cariño lo digo, que para un partido de fútbol, por ejemplo, va a contratar seguridad privada 50 o 100 personas y resulta que llegan señoras. Señoras, y lo digo con mucho respeto. Mi mamá es señora, tiene 80 años. Es como que yo... Dice la mamá, anda... Perdón, pero eso no solamente es una burla para el que está pagando el espectador, sino que además es peligroso para quien contrata a la empresa para que cumpla la labor de seguridad. Claro, probablemente capaz que sea... No puede ser eso. Y se contrata por esas horas nomás. No es que sean de planta o que estén entrenados y preparados para esa función. Pero es brutal. Si no, le dais un uniforme y los ponés ahí y cumpliste. Pero claro. Y es fácil número. Y lo digo, súper buena onda. Y yo, muchas de las personas... Bueno, para eso es la ley. Y que la ley también persigue un poco o busca, su objetivo es una mejor coordinación entre cariñeros y estos guardias de seguridad privada. Exactamente. Porque también es la auténtica que no pueden hacer nada. No. Tenéis 90.000 tipos que tienen pocas atribuciones y pocas posibilidades de hacer algo efectivo. Y imagínate que por esas cosas de la vida, ya para no hablar tanto de fútbol, en un recital, por ejemplo, ya no sé qué, control, no sé qué, nada. Y de repente, oh, anda con un revólver. Estoy inventando lo mismo. O un cuchillo, ya para que no sea tan espectacular. Bueno, para que le da ahí Yankee, que la verdad es lo que fue. Entonces, tienes que agarrar el perigo, retenerlo ahí, y llamar a la cariñera. Y el perigo se te arrancó, po. Y claro, o te agarró un lazo. Porque el tipo, su expertise es revisar que no tenga algún armamento de cualquier tipo, o una bengala, o algo que se transforme en arma. Pero otra cosa muy distinta es detener, po. Y retenerlo, y esposarlo, y todo el tema. Entonces, bueno, por eso es muy importante la coordinación. Y no es el mismo respecto que se podría tener a un uniformado... Obvio, y además siempre los recursos policiales o de orden, digamos, del Estado, son escasos. Es verdad. Es cierto. Les quiero hablar de Aroma Center, expertos en convertir espacios en vivencias únicas y memorables a través de la aromatización. Se dedican a estimular los sentidos, dejar los ambientes más agradables, oficinas, retail, hotelería, centros deportivos comerciales, y muchos otros, empleando estrategias de marketing pensadas para cada cliente. Con la mejor tecnología, crean experiencias excepcionales. Que cotiza ahí, en www.aromacenter.cl o en las redes sociales, arroba aromacenter chile, aromacenterista. Ese es. Con este mensaje nos vamos a la pausa comercial. Agradecemos a la Claudia, por supuesto, Felipe Segueda, y ya volvemos con más Talk Show. Este show de noticias por las pantallas de TV+. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!